Buenas tardes, hoy 9 de noviembre del año 2020 quisiera compartir con ustedes mis reflexiones con respecto a unas teorías no se si llamarlas políticas si, políticas, pudiéramos decir que tienen que ver con comunismo o socialismo comunismo o socialismo fíjense bien, se supone que el comunismo o sea, engloba un conjunto de ideas en donde prevalece la ayuda del Estado sobre los sectores de la sociedad que son los más vulnerables los más débiles, como los obreros, el sector proletariado los pobres, los débiles dentro de la sociedad comunismo tiene que ver en pro de la comunidad ese es el comunismo que en donde tenemos un Estado central que vela por la igualdad de los ciudadanos que que están establecidos ahí donde se practica el comunismo si hablamos del socialismo la misma palabra lo dice socialismo es la práctica en donde se defiende como tal la sociedad por encima del capital es decir, se busca impulsar a la sociedad en desarrollo, producción, progreso como tal igual con el comunismo aunque se supone que el comunismo es un poquito más radical más puro y el socialismo como que tiende más a aceptar un poco más la influencia de otras teorías políticas eso en el papel hay prácticas por ejemplo socialistas vamos a decirlo así o comunistas que pueden buscar por ejemplo el desarrollo de áreas en distintos medios sociedades, comunidades, pueblos todo por igual se busca que no hayan privilegios que no se dé la explotación del uno sobre el otro a través del capital nada de eso ni esos tipos de ventajismo por supuesto que estas teorías viejas antiguas en teoría que que parecieran que que buscase la justicia social tienen fallas uno en el pasado en la juventud uno simpatizaba por esa rebeldía por esos cambios en donde se buscaba que el pueblo saliera beneficiado con este tipo de políticas eso eran los aires juveniles más que todo en la universidad yo no sé tenía unos cantores como Alicrimera o la trova cubana y cosas así por el estilo hoy en día eso no no funciona no funciona cuando uno entra en la madurez ya como en otra etapa de la vida ya eso no funciona ya eso no no tiene esa importancia como cuando nos hablaban de comunismo socialismo en otras épocas uno leía a Max Ingles a Lenin a Lenin Procky y una gran cantidad de pensadores que marcaron épocas en sus tiempos resulta para que acontece que fueron teorías que a la larga se convierten en utopías utopías en el sentido de que prácticamente son imposibles por así llamarlo de aplicar o de llevarlo trasladarlo a la realidad por esa razón en donde cuando tenemos un estado que ha crecido con un gigantismo inmenso acaparando todos los servicios públicos todos los sectores sociales con respecto a la educación salud vivienda etc un estado centralista que hace entre las demás regiones del país como dependientes dependientes de las decisiones del poder central siempre trae consecuencias y complicaciones por esa razón yo prefiero prefiero como lo expliqué en un video anterior un estado federal y lo sigo sosteniendo porque no se pueden aplicar las mismas leyes de un modo general generalizado a todas las regiones o sectores del país no es lo mismo una región por ejemplo del estado amazona con caracas con el estado zulia o los llanos o los andes cada región tiene su idiosincrasia y juntos forma lo que se llama el país el venezolano el pueblo venezolano por eso que yo hubo más que cada región asuma su liderazgo su responsabilidad con respecto al desarrollo al progreso y a la producción de sus propios pueblos de sus propias ciudades de sus propias comunidades hay muchas diferencias muchos somos muy heterogéneos el caso de que son los que son ricos y los que son pobres no es casual los ricos no solo porque trabajaron más no es así dado que en comunismo pareciera que todos debemos que ir a la paz por igual ascendiendo no es así no es así las diferencias están marcadas las habilidades cognitivas las habilidades físicas humanas de pensamiento y de acción siempre habrá marcadas diferencias y eso se refleja en el desarrollo a nivel de economía a nivel de bienestar social de prosperidad y cosas así por el estilo un comunismo o un socialismo que condicione o disminuya la participación activa del capital privado es totalmente perjudicial muy perjudicial muy negativo es un retroceso es un retroceso de la sociedad como tal a nivel de economía y a nivel de progreso y desarrollo y todo eso eso es lo que ha estado pasando en estos países lastimosamente a mi me gustaban unas unas teorías que me gustaban mucho como el desarrollo endógeno por región si desarrollar la capacidad productiva de una comunidad de una región pero cuando te hablan de consejo comunal cuando te hablan de de que la cooperativa de los procesos comunales de la propia comunidad como tal entonces ahí sigue una gran interrogante ok esas personas que hacen vida en ese hábitat en ese espacio en verdad están preparadas para desarrollar todo el potencial de esa comunidad estudiaron se prepararon tienen la suficiente capacidad liderazgo de planificación estratégica en verdad esas personas podrían construir un proyecto o varios proyectos que ayuden a potencializar esa zona rural o urbana pregunto yo hasta cierto punto sí porque tampoco podemos menospreciar a la gente que vive en esa zona pero falta preparación falta instrucción falta capacidad y hay diferencias así como hay diferencia entre familias hay diferencia entre comunidades y entre sociedades un estado federal definitivamente con sus propias leyes en cada región en cada estado pero en sintonía a nivel nacional como nación es el camino pienso y insisto que es el camino es lo que se necesita para salvar a Venezuela a mi país Venezuela y a cualquier estado que pudiéramos hablar el estado república se dio un tiempo para apaciguar y apagar los focos de rebelión de los distintos caudillos que podían partir una nación incluso en algunos países pudiera darse ese tipo de 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 liberación separatista de de la parte central sí por diferencia de idiomas de cultura de infinidad de cosas de intereses cosas así por el estilo pero en el caso venezolano insisto un estado federal donde incluso todos los poderes residen en la región y algunos poderes importantes permanezcan a nivel central de la nación pero hay que descentralizar mucho definitivamente fíjense que los Estados Unidos que tanto lo critiquen dándome cuenta ahora en esta época del caso de Trump y Biden estamos hablando del 9 de noviembre del 2020 en la época de este video fíjense que me doy cuenta que cada estado tiene su comisión electoral hay como si hay 51 estados en ese país existen 51 comités electorales distintos e independientes con sus propias reglas o normativas propias de ese estado lo cual me parece correcto absolutamente correcto un estado centralista donde se manejan recursos se represen los recursos a nivel central y desde ahí se ve salga la distribución y depende mucho de la decisión no solamente es atraso sino que propicia a la corrupción definitivamente propicia la corrupción estanca las regiones como tal por eso por eso es que la famosa frase que decía Venezuela es Caracas lo demás es Monticulebra si lo decían ah lo digo yo porque soy del interior del país fíjense la atención que hay en Caracas tienen gobernador alcalde gobernador de Miranda vamos a llamarlo así de Caracas el jefe de el jefe de Caracas no me recuerdo como se llama el jefe de la ciudad de Caracas tienen a los ministros tienen al propio presidente tienen como 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 20 autoridades ahí de primera línea ¿qué entienden? y cada autoridad de esa tiene su partida presupuestaria no 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 incluso después en la continuidad de la de la descentralización después por estado vamos por municipios y después por juntas parroquiales ese es el camino hubo mucho derroche de dinero en los consejos comunales buscando 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 eh impulsar eh a las comunidades a las comunes y eso pero sin preparación y sin tener un presupuesto en la mano por supuesto que se dio pie a muchos focos de corrupción lo cual no puedo estar de acuerdo con eso entonces estoy haciendo este video para que quede en la posteridad estoy analizando la gran solución para Venezuela hay que potenciar las regiones con sus habitantes pero con una debida preparación comunismo y socialismo se lo voy a decir en dos platos se convierte en una dictadura de partido central es la dictadura de un partido llámese comunismo llámese socialismo donde los miembros de ese partido político son los que se ubican en un estado gigante en los distintos puestos públicos puestos de poder eso es lo que sucede ahí es una dictadura de partido lamentablemente esa es la verdad y cuando te hablan de bolivarianismo recuerden que Bolívar fue de una época fue de una época del siglo antepasado tiene ideas y pensamientos muy importantes que pudiéramos decir que pudieran estar vigentes pero Bolívar era republicano no en pro de la república central lo intentó lo intentó con la gran Colombia y fracasó pero si hubiera unido ese conjunto de naciones como estado federal tal vez la gran Colombia hubiera suceso sobrevivir como proyecto con independencia en distintos países pero conectado como nación entonces en ese procedimiento es donde se dan las fallas esto es lo que yo quería decir esto es lo que yo quería explicar pueden con todas mis dudas les pido si quieren apoyarme denle like los videos compartanlo difundenlo opinen comenten si así lo deseen es un gusto y un placer poder hablar con ustedes Dios les bendiga escritamente bendiciones les habló Ernesto Rondón gracias